Se repudrió, se repudrió, nos paramos re de mano, no como vos, no como vos, que sos un gato refugiado Este es el motherfucking remix, arranco pa' la clande con un par de guanacas, la mechatan al piso porque arriba pa' la guacha Ahora como llegó el frío, yo la caliento en casa, en el barrio se dice que no la ocupe cada tron Arranco pa' la clande con un par de sicarias, se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todos rintón coronando ganelaria, que no salga la extranjera si ella se muere de gana Fuerza hasta abajo con el perreo rosa y entonces, ma hoy te tiro la plata en la cara, la guacha me encara para la palanca operada la cara La llanta más cara, la voy a matar, en modadera, el hilo dental le combina con sushi, embosa un pescado y no come sushi Tomate la taja, se viene el cutie, sigue por mi boca con el discuti Y hoy se vino sola la gata, cuatro patas, dice que si le da el vellasqueo, ella la mata Agarra la chilera y rapa pa 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 pa, se le da el bm y nadie me... Acá no somos Roche y RD, somos Re Roche y GD, estos mochos tirancuchos pero todos champé Soy tu mono yo llegué, mami pa darte hate, mientras juegas la play, yo te pongo la nalga en pausa Uno, dos, tres, cola de la calza, yo la encontré, fumando una rama Y la llevé, directo a mi cama, pero, pero, marqué Co, 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 coqueta ¿Cómo te va a poner esos shorts que te aprietan? Pa' tu novio y pa' sus perros tengo dos guía en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿Qué es esta? Está suelta Yo por vos me agarro a tiro hasta que baje la escopeta Aunque no quepa, métele con pepa Éstate alerta Te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mí cuando te rompan la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo, tirando humo, estamos en la nota Esa bacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo, se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes, fumanchando en un coche Acá esto viste en deportivo, no viste en Dolce Y la banda siempre al ritmo, puesta para el decoche Acá se fuma pleno, compras siempre el 420 Cruzando la vida de alto, bajo una paz y los veinte Somos un negro bandera, llevamos pa' el party, somos más de 20 Y a la 420 va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Ahora con el remy nos llevamos la tuya Falta lixo, esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillo Acá te aplican gatillo Dillo Eso te me he visto resucillo Que nos pasen la cabida porque acá ya estamos picho Dillo Dario quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Dillo Salgo de noche como grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo Dillo Dillo